El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía. El violador eres tú, el violador eres tú. El Rendoza, el rector, los dos ejércitos, el compañero. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú.